Quien quiere vivir conmigo Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Un ratito mami Quien quiere darme cariño Un ratito nomás, un ratito Quien quiere darme cariño Un ratito nomás, un ratito Quien quiere sentir bonito Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere sentir bonito? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere que me lo diga? Un ratito nomás, un ratito Será mi mejor amiga, un ratito nomás, un ratito Será mi mejor amiga, un ratito nomás, un ratito Ratito, 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 nomás un ratito Ratito, 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 nomás un ratito